¡Aplausos! 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 ¿Por qué o teatro? ¿Por qué? Porque o teatro nos revela que nos somos e nos fai pensar que es lo que merece a pena na vida. Loitaste por volver, ¿no? Claro. O que claro. ¿Qué significa? Agora, este momento. Este momento, uff, este momento moi emocionante porque este ano teño un grupo de alumnos moi numeroso, moi, moi numeroso. E eso, bueno, despois do confinamento foi complicado retomar. E, a ver, o traballo feito, esto é o final, ¿no? Porque traballamos para mostrar. E o teatro xico público prácticamente non existe, o xa non ten sentido. Entón, bueno, a reacción do público, ver como nos sigue, como sigue a historia, os silencios que fai cando nos queremos que este atento, pois é moi agradable. É a recompensa, ¿no? É a recompensa do actor. O aplauso, pero sobre todo, o sorriso e o disfrute do público. Non era boa, Sabela, non era boa, de verdad, de corazón. Que dan tas bonitas. O aplauso, pero sobre todo, o sorriso e o disfrute do público. O aplauso, pero sobre todo, o sorriso e o disfrute do público. a ver. A ver. As farisas. O a ver, chico. O las dos. A ver, chico. Salve, chico. Tchau, tchau, tchau. Gracias. 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 Gracias.